Si estás cayendo, pica en un avión y hay dos paracaídas, uno es para vos y el otro tenés que darle a una a estas personas, ¿a quién le darías ese paracaídas? Fernando Lugo, Gracias Cártez, Katia González. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está el aplauso? ¿Está bien? ¡Bien! El día de hoy, otra amiga. Mi amiga, hace muchísimo tiempo. Yo construí a casa con ella. Enseguida no vas a ver quién es. ¡Bienvenidos a otra edición de Lago B! El día de hoy con todos ustedes, conmigo, con todos nosotros, ¡Sole Núñez! ¿Qué tal, Zoe? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Bicho? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Esto es rapidísimo. Me imagino. Vamos a ver qué tal. ¿Comida favorita? Pizza. Pizza. ¿Qué es lo primero que ve en una persona? En su forma de ser. Bueno, no en lo físico. ¿Dónde quedó el ojo, el labio, el pelo? Aunque te tengo que decir algo con los tapabocas. Me di cuenta de que le miro a la gente acá porque no le reconozco. Se pone en tapabocas y no puedo identificar quién es quién. No sé quién es. ¿Algo bueno de estar en la política? Poder cambiar el mundo. ¿Lo malo? Lo malo es la gente que te odia y te quiere afuera. Ahí está. ¿Qué consejo le darías, este quiero escuchar, a la Sole Núñez de 18 años? Que le meta para adelante, sin miedo, sin temor, a romper todo. ¿Sin miedo al éxito? Sin miedo al éxito. ¿Te estás por tatuar una frase? ¿Cuál de estas sería? ¿Bichito corazón? ¿Marito te amo? ¿Mi país, mi país? ¿Mi país, mi país? ¿O soy bichota? Muy fácil, muy fácil. Mi país, mi país. Ahí está. ¿Qué profesión querías seguir cuando eras niña? Astronauta. Moría por ser astronauta. Astronauta. Me encantaba el cielo y las estrellas. Aprendía las constelaciones, todo. Entonces el que venía y te decía, te regalo el cielo y las estrellas. Ah, me compraba. Mamorada. ¿Cuál es tu mayor meta en este momento? Ser presidente de la república. ¡Oh! En el caso que nos llegue a tu objetivo, que es la presidencia. ¿Vas a seguir haciendo política para el 2028? ¿Y si es así, por qué? Mi compromiso es con la política como práctica transformadora de la vida en nuestra sociedad. No es solamente con una fecha, con un día. O sea, hay Sol en Núñez para rato. A partir de ahora hay Sol en Núñez para rato en la política, porque es el único camino para que podamos cambiar las cosas. Ya no sirve solamente el Twitter, el Facebook. Tenemos que entrar a la cancha, muchachos. Si tuvieras que crear un eslogan para tu vida, ¿cuál sería? Un eslogan para mi vida. Toda mi vida luego. Para tu vida. Es tan cambiante. Yo le meto, no me quedo quieta. Para mi vida. Hijo, qué difícil es esa bicho. Ayúdanos, muchachos. Para adelante siempre, no sé. Esta es como que muy obvia, ¿verdad? Diría acción, propósito y compromiso. Ahí está. ¿Cuál es? Mírame. Te miro. Mírenle. Ya me pongo nervioso, sí. ¿Cuál es la mentira que decís con más frecuencia? No miento. Esa ya es una mentira. Que no mienta. No, yo no miento. A veces eso me mete en problemas porque digo demasiado la verdad y soy demasiado confrontacional y le digo a la gente y pienso que es así porque le digo de frente las cosas. Ese llega hombre, ¿no? No. ¿No? Ese voy a tardar. Voy a tardar. Te doy tres nombres y me respondes con lo primero que se te venga a la cabeza. Uf. Uf. Y me paro. Vamos a ver qué viene. Ecupí. Euclida Acevedo. Luchador en la época del estronismo. Efraín Alegre. Político de trayectoria. Celeste Amarilla. Mujer importante en la política. ¿Cuál sería la primera pregunta que harías después de despertar en una cámara criogénica en la que has estado durante 100 años? Entraste y... ¿Y te despertás así? ¿Qué hay para comer? No, yo me imagino lo primero va a ser donde estoy, ¿verdad? Pero me voy a querer saber qué hicimos en esos 100 años. ¡Bien! ¡Fui presidenta! ¡Fui presidenta! No, tipo, avanzamos, ¿verdad? O sea, ¿qué logramos hacer como humanidad? ¿Verdad? Que al final es una pregunta filosófica, pero creo que todos tenemos que hacernos todos los días. Y el paraguayo con un sonido te va a responder todas tus dudas. Justo el que abrió, o sea, pues ya sabes qué significa ese. ¿Con qué personaje de la historia te gustaría tomar una copa de vino? ¿Me vas a dar opciones? No, no, no. Elegivo. Ah, no, me dijiste preparado con la... No, ese es libre. Dame vos el nombre. ¿Con quién? ¿Con qué personaje de la historia me gustaría hablar quizá con los próceres de la independencia? Ahí están. Los jóvenes, los jóvenes. Grande quilombero. Sí. Jóvenes, 25, 28 años tenían nuestros próceres. ¿Cuál es el regalo más feo o inútil que te hayan dado? Sin miedo de decir. Sanan Oscar después y alguien me está... No. Ellos nomás ven esto. No es nadie. O sea, no se van a enojar. ¿Qué tal le voy a decir? ¿Para qué me regaló esta porquería? No puedo. No puedo, no puedo. ¿Una pelota de fútbol, para qué? No, a mí me encanta jugar al fútbol. ¿Son fútbol bolera vos? Yo soy fútbol bolera, yo puedo al fútbol. ¿Qué te pasa, Clare? ¿Qué puede ser? No sé, cuando me regalan, por ejemplo, cosas que son muy lujosas o así, tipo, yo no uso nada de eso. Regalamos a mí. O sea, nada así, tipo, joya, por ejemplo, ¿viste? No, no, no. Yo revendo, tranqui. Estamos por sentajes. O Libra fue muy caro, yo firmo con Vic. Yo firmo con Libra fue caro, ¿sí? Regalamos, regalamos. Tres requisitos que debería tener un ministro, ya sea salud, educación, trabajo, etcétera. O sea, tres requisitos fundamentales. Que tiene que tener el ministro como persona. Sí. Integridad, número uno. Sí. Que no es lo mismo que honestidad. Es un concepto mucho más amplio. Claro. Tienes que ser íntegro. Tienes que ser trabajador. Google. Laburador, trabajador. Claro. Casi que 24 horas, 7, si no quiere trabajar, que se quede en su casa. Claro. Qué importante. Y tiene que... No, pero 24 horas tenía que dormir, 10 por lo menos. Y otra... Para poder rendir. Claro. Y otra cosa que es muy importante en la política y en el servicio público es la sensibilidad. Uno tiene que mantenerse conectado con el ciudadano, con lo que está haciendo. La sensibilidad es mejor. Con el público. Sí. Claro. Bueno, yo soy súper sensible con ellos. Sí. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Por haber dejado un legado y haber iniciado un nuevo capítulo en la historia política nacional, donde dejamos atrás todos esos vicios que nos tienen en el atraso, la corrupción, el prevendarismo, el clientelismo, todo eso malo que adolecemos y que nos genera tanto perjuicio. Si pudieras cambiar algo de tu personalidad, ¿qué cambiarías? Soy un poco impaciente a veces y eso me trae... ¿Puedes saber o no? Impaciente. Con algunas cosas soy muy paciente, pero con otras es como que ya quiero que resolvamos las cosas. Hay ciertas cosas que me pueden sacar el quicio. Si tuvieras que elegir a una influencer como vicepresidenta, ¿a quién elegirías? A ver, todos lo metan acá. No, una mujer, una mujer. Bueno, yo te da la opción y no me vas a responder. No, me vas a la opción. ¿Mada Páez, la comadre o Nadia Ferreira? Las tres son influencers. Porque veo que son diferentes ámbitos de la vida las tres, ¿verdad? Cualquiera de las tres jueces, vicepresidenta. Qué lindo va a ser Sol en Nadia. Si pudieras repetir algún momento de tu vida, ¿cuál sería? Un momento de mi vida... Quizá mi niñez. Tuve una niñez muy activa. Unos padres que me educaron con mucha independencia. En la aventura me dejaron tomar decisiones propias, aprender de mis errores. Y tengo muy buenos recuerdos de esa época de mi vida. Aunque repetiría muchísimo otro momento, Bicho, ¿verdad? Pero la niñez entraba. La niñez entraba. La adolescencia también estuvo marcada por... Evidentemente le gusta la política. Porque viste que yo le dije respuestas cortas. Es que así, el político habla mucho. Yo hablo mucho nomás hasta ahí. ¿Cómo crees que te describirían tus compañeros de trabajo? ¿Impaciente seguro? Mi compañero de trabajo, Ana, ha de escribir como exigente. Soy muy exigente. ¿No pireba ahí? No pireba ahí. Ah, ok. No pireba ahí. Vamos todavía. Puedes meter currículum, muchachos. No, soy... Pireba ahí no soy, ¿eh? Eso no soy. Claro, pues es una palabra que engloba... No, no, no. Soy muy exigente, pero porque creo en el potencial de la gente que trabaja conmigo. Claro. Y creo que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Probablemente también como súper laburadora, no le tengo miedo al trabajo, no le tengo miedo a los desafíos. Doy todo cuando me comprometo con algo. Y creo que eso deja una marca también en los equipos que me acompañaron a lo largo de mi vida y a ver qué más puede ser como una persona... Pírate algo lindo. Algo lindo, muy conectada a tierra, ¿verdad? Yo trato, soy muy como... Si bien soy impaciente, no soy impulsiva, para nada. Claro. Soy muy de analizar la situación, de ver cuál es el mejor camino que tenemos que tomar. O sea, con una sonrisa, ya está, ya está. Si estás cayendo, pica en un avión y hay dos paracaídas, uno es para vos y el otro tenés que darle a una a estas personas, ¿a quién le darías ese paracaídas? ¿A qué? ¿A qué? Qué barba la pregunta. Un paracaídas es tuyo y el otro es para uno de los personajes que te voy a decir ahora. Tengo miedo porque veo tu cara. Paraguayos. Fernando Lugo. ¡Agua! Horacio. Horacio Cártez. Y... Yaguatou... Katia González. ¿Le tengo que salvar a una persona? Le salvo a Katia. ¿Tú para culo te fuiste por el... Nene, nena, por ahí te fuiste. Le salvo a Katia. En cuanto a lo que eres tú, juguantú, porque para mí no hay gente vieja, sino que hay gente aburrida nomás. Así me va. ¿El canto o el baile es lo tuyo? Uf, definitivamente el baile, porque cantar no sé. No sé cantar. O sea, canto en la ducha, me da un micrófono en el carajo que me va a divertir también, pero... ¿Y cuál es la música así que te encanta bailar? Así que sí. No me diga que me hace bailar, dicho Dios. Un tema así... Cualquiera. Un tema así que vos digas, picho, con este rompo la pista. Cualquiera, cualquiera. Métele. A ver, a ver, dime. Vamos, métete, vamos, métete. Tírate un paso. Estuvo a un lado, eh, Soledad Núñez. Sous-titrage Société Radio-Canada